Dice, a ver, Dev Luis Manuel, muchas gracias de vuelta por esos 20 vitazos, hermosura, está con tú, tío, ¿eh? Dice, quisiera preguntarte lo siguiente, algo que no es de Dev, me parece espectacular. ¿Qué opinas sobre las personas que no saben liderar? Por ejemplo, donde laboré hace muchos años, tenía un jefe muy buena onda, pero luego de una fusión, clásico, cambiaron a mi ex jefe, si ya me salí de allí, y la nueva persona se cree que la sabe de todas y pone ahora a la gente a trabajar muy agresivamente mal. ¿Qué opinas sobre eso? Yo me fui a la miércoles también. Yo te voy a explicar una cosa. Te voy a explicar muy fácil. Cuando te toca ese tipo de jefes, ¿sí? Va a pasar algo que no les va a gustar nada. A ninguno de ustedes les va a gustar, ¿sí? ¿Y saben qué es? Que a esa persona le va a ir bien. Y les voy a explicar por qué. Esa persona les va a ir bien siempre y cuando trabajen en un ambiente que se nutra de ello. Por lo cual, váyanse de esa empresa. Si ustedes ven que esta persona, que es un hijo de su madre, que no escucha, que no es un líder, es un jefe, clásico, o sea que no están con ustedes trabajando, es una persona que solamente sabe mandonear, mandar órdenes, que dice, hace lo que yo te digo, ese tipo de cosas. Bueno, si a esa persona ven que le va bien dentro de la empresa, que de la nada le dan un mejor puesto, que de la nada le dan un mejor sueldo, que de la nada le dan mejor, váyanse de esa empresa. Porque ellos lo que están haciendo es fomentar ese tipo de ideologías, ¿bien? Me había pasado que yo había trabajado en una empresa ultra tradicionalista, en la cual había una persona que era exactamente así, era un hijo de su madre. Literalmente, nadie quería trabajar con él. Nadie. Es más, esta persona hasta gritaba a la gente. Gritaba, ¿eh? Había hecho llorar una persona, también conocida mía, todo. Entonces, la problemática que tuvo esto es que la persona esa la ascendieron, ¿sí? Yo estaba trabajando con un crack, muy buen tipo, líder nato, espectacular, espectacular. Entendía muy bien la situación, entendía muy bien todo. Daba lo mejor de sí, todo impresionante. Y en vez de ascenderlo a él, la ascenderon a esta persona que era una basura. Entonces, pasa. Hiciste muy bien en irte. ¿Sí? Pero yo te voy a decir ahora una cosa. Esto es muy clásico. Hay empresas, por ejemplo, que hacen cosas como el Ultra Shadow. ¿Saben lo que es el Shadow? El Shadow Working. ¿Alguien lo sabe? El Shadow Working es algo que hacen muchas startups, ¿bien? Que ahora van a ver porque lo digo. Son muchas startups que lo que hacen es vender a una persona. La venden como si fuera super senior, ¿bien? ¿Y qué pasa? Esa persona no largamente trabaja. Por ejemplo, tiene una empresa. No, no, no es trabajar más de la cuenta, ¿eh? Es, yo tengo una empresa. Yo tengo una persona que sabe mucho. Esa persona va a hacer todas las entrevistas para todos los clientes. Pero por detrás, trabaja un junior. Los commits y todo van con la cuenta de la persona que sabe. Pero no trabaja esa persona. Y esto está tan mal en tantas razones. Porque por un lado, la empresa, obviamente, entrega un código asqueroso. Vamos a decir la verdad. Brinda mala calidad. Y todo esto por una necesidad horrible de querer ganar dinero lo antes posible. Cuando en vez de ir creciendo en orden y forma con clientes como se puede. ¿Bien? Tranquilito. Traten de agarrar mucho más de lo que se puede. ¿Bien? ¿Qué hacen? No tenemos muchos senior. Y bueno, vendamos este senior como todo lo que tenemos. ¿Bien? Que nadie sepa del otro lado que este senior trabaja en 40 proyectos a la vez. Y en verdad, lo ponemos solamente en el proyecto que está como explotado. Entonces, también ese pobre tipo labura como un perro. Y después, por el otro lado, meten 6 juniors a trabajar. ¿Bien? Hay veces que 2 juniors trabajan juntos. Porque dicen, ay, bueno. 2 juniors, hacemos matemática. 2 más 2 es un simi-senior. Entonces, bueno. Ahí llegamos. Y si metemos otro más y simi-senior avanza. Ahí está. Casi llegamos al senior. Pero no funciona así la cosa. Porque una persona, cuando en verdad tiene que tener un proyecto. Tiene que tener una persona que sepa poco y tiene que tener una persona que sepa mucho. ¿Para qué? Para que la persona que sepa mucho nutre a la persona que sepa poco. Y de esa manera crezca. Y se eleve. Y cuando esa persona se eleva, va a estar preparado para hacer lo mismo con otra. A esa es la forma en que se crea y se nutre una empresa. ¿Bien? Que empieza a crecer la cosa. No. Esta otra forma asquerosa. Porque perdés clientes. Perdés a la propia gente porque la explotás. Si te pasa ese senior, agarrate. ¿Bien? Después los junior también. Horrible. ¿Sabes lo que es no trabajar como vos? ¿Sabes lo que es no trabajar como vos mismo? Porque aparte vos te empezás a ser amigo también de esa persona. Y si vos te va mal en lo que hiciste. No sos vos el que te fue mal. Le fue esa persona mal. Y vos no querés hacerlo quedar mal. Entonces todo así. Pa, 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 pa. ¿Bien? Entonces de vuelta. Váyanse de ahí. ¿Y por qué voy a esto? Porque a esa empresa le fue mal. ¿Bien? Y todas las empresas que hacen este tipo de cosas. Generalmente les va mal. ¿Sí? Esta empresa ultra tradicionalista estaba trabajando con uno de los bancos más importantes del mundo. Y ellos querían volar de ahí. No querían trabajar más con esta empresa tradicionalista. Se perdían un cliente increíble. Yo sé lo que les digo. Todo así. Así que eso es lo que yo pienso. Que solito el destino se hace cargo. De esta gente. ¿Sí? Así nomás. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!